A continuación, otra carrera determinante. La que pierda se va de la batalla individual la noche de hoy. Las dos tienen una vida. Alondra a Nona González contra la Pantera de Nisno. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. ¡Vamos! La que pierda se retira de la batalla por la inmunidad. ¡Vamos, chicas! Así de sencillo, así de cruel es la competencia. ¡Vamos, Nona! Recuerden, una mujer y un hombre se van a llevar la inmunidad. Vaya beneficio que les permite descansar durante dos días para regresar a la competencia el día jueves. Y además, se van a llevar 5.000 dólares. Beneficio económico incluido. Estamos en la semana final. Cualquier cosa puede pasar. Es la recta final y estamos buscando un hombre y una mujer. Y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. ¡Vamos, Nona! En ese vagón inestable trabaja la Pantera. Comienza el descenso de la misma. Ritmo felino para ella tiene la ventaja y es considerable. Aquí viene Nona. Sonríe, Nona. Atención, va a llegar la Pantera al área de la puntería donde todo se define. ¡In hexatlón, Estados Unidos! ¡Vamos, vamos! ¡No le bajes, Nona! Lanza la Pantera por segunda vez. No derriba. Tampoco en la tercera oportunidad. ¡Derriba a Denise! ¡Derriba a Denise! ¡Derriba a Nona! ¡No le bajes, Nona! ¡Termínalo! Tiene la ventaja la Pantera. ¡Vamos atrás! Tiene la ventaja. Tiene la ventaja a Denise. Le quedan 13 zaraderas. ¡Derriba a la Pantera! ¡Allí está! ¡Ruge Denise Novoa en el área de la puntería y saca de carrera! ¡Alondra, Nona González! Denise Novoa sigue trabajando. La Pantera con una vida y su tiempo. 1'36'67". ¡Seguimos el camino de los caballeros en esta batalla individual la noche de hoy! Chuy Almada con dos vidas y Eivier Cintrón con una. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Si aquí gana el toro, Chuy Almada! ¡Se quedará con la inmunidad y los 5.000 dólares la noche de hoy! ¡Todos quieren comenzar con el pie derecho! ¡Está en el físico, en el brazo derecho del toro! ¡J. Eivier Cintrón quiere evitarlo! ¡Qué buena batalla hemos presenciado la noche de hoy hasta el momento! ¡Lo han dejado todo! ¡Es el preámbulo para lo que vamos a tener el resto de la semana! ¡A siete jornadas de conocer al campeón y la campeona del All-Star Tintrón Estados Unidos! ¡Eso es, eso es! ¡Los manos, Chuy! ¡Última etapa! ¡Último vagón! ¡Última rastrera! ¡Sigue, Jey! ¡Sigue! ¡Quiere la inmunidad, Chuy! ¡Eso es, papi! ¡Venga, venga! ¡Quiere evitarlo, J. Eivier! ¡Vamos! ¡Cada tiro cuenta! ¡A trabajar con los actos de arena! ¡Momento de definición! ¡Derriba, Chuy! ¡Derriba, J. Eivier! ¡Está esto, aquí! ¡Derriban los dos! ¡Sigue el toma y dame! ¡Pura potencia en el lanzamiento! ¡Vien, J! ¡J. Eivier lanza, derriba, J. Eivier! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Allá está! ¡Se queda con la inmunidad! ¡El toro, Chuy Almada! ¡La noche de hoy, el gran ganador! ¡Chuy Almada se queda con la inmunidad y el reconocimiento del toro para el campeón de la quinta que lo dejó todo! ¡Que en una pierna perdió la inmunidad! ¡Hoy el gran ganador, Chuy Almada, se queda con eso! ¡Con la inmunidad y va a descansar hasta el día jueves y además se lleva 5.000 dólares la noche de hoy! ¡Suscríbete al canal!